Para evocar a la Europa Antigua, a la Europa Clásica, basta con nombrar a Stefan Zweig. Stefan Zweig nació y vivió en el mundo altivo, ese que ahora se ha perdido, el mundo que Wes Anderson recrea en la tercera peste, y en donde la tradición marca la alta clase viviendo en sus últimos días de esplendor y gloria. En este texto, carta de una desconocida, Stefan Zweig nos va a relatar una de las historias más difíciles de leer del último siglo. Una historia ficticia, pero que viene a tocar las fibras más sensibles del alma humana. El famoso escritor, simplemente conocido como R, un día recibe una carta misteriosa entre su correo. Sin firma, sin remitente, únicamente con destinatario, la carta va a venir a trastocar el mundo de este hombre. Stefan Zweig, dentro de este texto, nos va a recrear la última época de gloria de la Europa Antigua, y al mismo tiempo, lo más profundo de su decadencia. El escritor la abre, sin saber que dentro de ella va a encontrar uno de los momentos más difíciles de toda su existencia. En ella, una mujer desconocida, comenzará a narrarle el gran amor que siente por él, que ha sentido por él a través de décadas, a través de años. Y no solamente esto, comienza a contarle su vida, comienza a contarle cómo creció a su sombra, siendo una pequeña niña vecina de él, en un remoto tiempo. Pero no obstante, un día, y sin que él lo recuerde, ella narra el episodio en el cual se le entregó físicamente, siendo él el escritor quien arrebató la virginidad. Y no solamente eso, quien además la dejó embarazada. Entonces, ¿el escritor tiene un hijo? No. El trasfondo de la carta lo dice claramente en dos primeras líneas. El niño ha muerto. El niño murió, y ahora ella está próxima también a la muerte. Lo que viene a continuación es la narrativa de los sucesos que entrelazan la vida del escritor y la vida de esta desconocida mujer. Siendo de una lectura difícil, de una comprensión atronadora, este texto es duro y difícil de absorber. El escritor se queda con las manos vacías en el ámbito de poder intervenir. Simplemente es testigo de un crudo destino y de un desenlace fatal.